La escalada en roca es uno de los deportes que más adeptos está ganando en el Ecuador y en el mundo. Tomás Nieto quiso averiguar por qué. Con unos buenos gatos y un poco de magnesio, un simple mortal se transforma sobre una pared en un superhombre, capaz de desafiar las leyes de la gravedad y vencer sus propios miedos. Esto es un poco de la esencia de la escalada. Llegamos hasta el Rocódromo de Quito a presenciar una competencia cargada de fuerza. Escaladores de Venezuela, Colombia, Argentina y varias provincias del Ecuador se dieron cita para competir en el décimo festival olímpico. La competencia estuvo a cargo de Monodedo y contó con competidores del más alto nivel, en una modalidad muy complicada. Las paredes de escalar son cortas, aunque para otros la altura era ya un problema a vencer. Los competidores únicamente utilizan zapatos especiales y magnesio en polvo para tener más agarre y no resbalar. Esta competencia se caracteriza por recorridos cortos, pero muy intensos y con alto grado de dificultad. Los escaladores llevan al extremo su condición en un deporte que demanda mucho desgaste físico, pues las difíciles rutas a seguir a veces exigen que todo el peso del cuerpo sea soportado por apenas dos pedos. En el Ecuador, este deporte tiene gran acogida en los niños y jóvenes, lo que sorprende a los competidores de otros países. Pelados, por ahí 13, 14, 15, 12 años, muy fuerte. El desgaste y las lesiones se presentaban en varios competidores, otros más precavidos disfrutaban de un masaje general para relajar los músculos. Y mientras las participantes esperaban con nervios su turno, nosotros quisimos conocer qué sienten cuando trepan una pared. Definirte lo que tú sientes con la escalada es difícil decirlo con palabras, tendrías que escalar un poco y sentir esa adrenalina. Un deporte que parece brindar sensaciones indescriptibles, así que no quisimos quedarnos con las ganas. Días después de la competencia, acompañamos a un grupo de escaladores quienes se ofrecieron a hacernos experimentar este deporte. Aprovechando de las condiciones geográficas que ofrece el Ecuador, ya tan solo a una hora de Quito, llegamos hasta la pared de una gran roca llamada Cixipamba, en la parroquia de Pico. El complejo equipo consiste en cuerdas especiales de arnés, chapas, mosquetones y más extraños implementos propios de un deporte extremo. Bosquetones de seguridad para armar una estación arriba, el arnés, súper seguro. Y ahí, los tres o chapas para ir asegurándose en cada volto. Y mientras alistaban el ascenso nuestros anfitriones, nosotros también pusimos a punto nuestro equipo para empezar a disfrutar de este desafío de la escalada en roca. Utilizando únicamente el soporte de las manos y los pies, los primeros en subir van colocando los seguros y trazando la ruta que utilizarán los próximos en escalar. Esta es la parte de mayor riesgo, pero al parecer la que más disfrutan los escaladores. Puedo en cuestión de minutos, más de 10 rutas de distintos grados de dificultad fueron trazadas. Y todos los seguros colocados y listos para aguantar el peso de cada uno de los escaladores. Los abridores de ruta ahora dejaban listo el camino para los que queríamos experimentar la sensación de altura y el riesgo. Pero faltaría una parte fundamental y muy dolorosa para estar completamente equipados. Unos diminutos zapatos con especial agarre llamados gatos. Tengo el pie así. Según yo me quedan chiquititos, pero dicen que es normal que el pie tiene que estar encogido para que los dedos no se doblen. El momento en que pisas una punta, si es que está el pie extendido, dicen que el pie se puede doblar. Con el consuelo de no ser el único que se quejaba de estos pequeños zapatos, y con un extraño caminar adquirido, nos dispusimos a escuchar las últimas instrucciones. Unos garres más pequeños, donde solo te cabe como la punta de los dedos. Casco de protección y a empezar a escalar. Pero a los pocos metros de altura, el vértigo se hizo presente y la distancia conseguida fue suficiente. Así que volvimos al oficio y dejamos que los verdaderos escaladores nos demuestren cómo se vence el miedo a las alturas. Aunque es un deporte muy personal, la necesidad de un compañero es vital para poder dar seguridad al escalador y mantener la cuerda templada. Pues en el caso de caer, el peso de su compañero evita la caída de la persona que está escalando. Y tienes que tener fe en el que te da seguro, para que te olvides de ellos, y te olvides del sistema y te concentras en la roca. Está a mí por encima de mi cuerda. Pero aparte de dar seguro en el ascenso, la persona de abajo guía al trepador, la mejor manera de llegar a su meta en un trabajo en conjunto. Al aire libre, la roca recibe a estos intrépidos deportistas, que una vez tras otra escalan la montaña, se ejercitan y se divierten en un deporte cargado de satisfacción y riesgo. Y cuando parece que se está a punto de llegar... No importa la edad, y mientras más joven se empiece, más pronto podremos desafiar nuestros propios miedos e invertir nuestro tiempo en una actividad al aire libre, que nos llena de fortaleza física, mental... Y esa sensación única, llamada libertad. Las seguridades son muy importantes en este tipo de deportes extremos.